En la Cumbre de Negocios 2016, el Director General de Innovación del Grupo Financiero Banorte México, Guillermo Güemes Arré, hablando de las nuevas tecnologías en el ámbito financiero, explicó que aunque han venido a facilitar el quehacer financiero a las personas, aún existe mucho que explorar en ese sentido, puesto que las posibilidades que estas dan son muy amplias. En general el banco está tratando de cambiar para podernos adaptar a las fintechs. Yo llevo un proyecto en particular para poder interconectarnos con las fintechs. Como nosotros disumbramos el tema, es muy sencillo. Los bancos, no es que no queramos invertir en tecnología, no es que no queramos dar nuevos servicios, que no podemos invertir en todas las opciones, no podemos evaluar todas las posibilidades. Es un mundo inmenso de esto. Somos organizaciones normales, se evalúa una posibilidad, se ve la mejor y se invierte en esa. Lo que nos da nosotros fintech es un plato de cultivo, donde el mercado va a decirnos oye, ese método de dar crédito, como menciona, oye, ese algoritmo de ahí, sí funciona. Oye, estos señores están dando un servicio nuevo para originar créditos de una forma muy eficiente, vamos a interconectarnos con ellos. Y nosotros les damos el fondeo del balance sheet, como dices, y ellos dan el mecanismo de acceso. Eso, perfecto. Entonces, estamos creando una plataforma internamente para poder interconectarnos con ellos. Hay una, Julia, hay algo más que una leyenda urbana y es el mercado mexicano no ha sido muy sofisticado a la hora de adoptar tecnologías. Recordaba las cifras de la propia Comisión Nacional Bancaria con el tema de uso de cajeros automáticos. Como se decía, muchas de las operaciones que se utilizan son simplemente para retirar efectivo, nada más. ¿Es la experiencia que ustedes están teniendo con la adopción de propuestas tecnológicas más agresivas, más avanzadas? Yo te diría que ahí no estoy de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria, los números, son los números, eso no los puedo desmentir. Pero la gente, el banco no ha sido efectivo en poner servicios en el cajero automático. Bueno, si vemos la curva de utilización de los cajeros, yo tengo una cantidad de cajeros espeluznantemente grande que no se usan y los mantenemos por servicio. La gente no los utiliza. Entonces, no es un tema de que no adoptemos la tecnología, es un tema de que el usuario final no la adopta. Ahora, si estamos cometiendo errores en cómo presentarla para que el usuario la adopte mejor, es donde los señores aquí nos ayudan. Porque si ellos dan una oferta de interacción más eficiente, perfecto, encantado, David. Y una versión muy clara de banca que tiene un afán de modernizarse, banca que tiene un afán de crecer. ¿Qué están esperando en el próximo año, en los próximos años con fintech? ¿Dónde va? Decías, no podemos apostar por todo. ¿Hacia dónde van a poner sus canicas? No, yo lo que espero es que ellos nos digan hacia dónde. En el fondo lo que estamos esperando es que la gente como BlackRock, que invierte en fintech, nos vaya diciendo quiénes son los que van teniendo éxito, nos lo va a decir el mercado. El mercado nos va a decir, prestadero, está creciendo, este de acá, no. Vamos a llegar a hablar con los señores de prestadero. Ya no invertí yo en ninguno y ya tengo la solución. ¡Gracias!